Del Distrito Federal, papá Vaya la cumbia Súbele, papá No El tema se llama Regresa Porque te quedaste Aquí, aquí en mi meritito corazón, papá Vaya la cumbia Jumbia, jumbia Jumbia Mira qué dolor Mira qué dolor Sabroso Dale, mi niño Suéltala Suéltala Escucho Qué dolor siento en mi corazón No es por ti Dice Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa, amor mío Regresa y ven mi amor Súbele, papá No me hagas más sufrir Dice Ni más llorar Dale, mi rey No me hagas más sufrir Dice Ni más llorar Suéltala Jumbia Dile qué bonito Jumbia Que llore Que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Dedíquenselo Dedíquenselo A las perdidas Muy perdidas Chela, chelita Para mi cabrera La chel Y su pequeña galletita A eso para la famosa Rivera Y toda la banda extraña de Rivera Qué dolor Dale, mi rey Viento en mi corazón Qué dolor Solítero Latino Es por ti Dice Te quiero, te quiero, te quiero Qué dolor Súbele, papá Viento en mi corazón Y es por ti Dice Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor Dale, mi rey No me hagas más sufrir Dice Y más llorar Suéltala No me hagas más sufrir Dice Y más llorar Suéltala Dedíquenselo para el flaco Al flaco Andrés Para Crisio Ver Para Dina Para Carla Coñero Para Johan y Dios los 13 Los Bicapiedras Regresa y ven Regresa y ven mi amor Suéltala No me hagas más sufrir Y más llorar No me hagas más sufrir Y yo ahí llore La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Hay chopper putres Desconocidos 13 Para César MB Enix y Bonero Dedíquenselo Con la máxima tonidad del barrio El carter de los favoritos Suéltala Aún Dale El más buscado El Vitola Y todos los brothers Mirada Amosóquero Para Dani Bajador Echaj Buque Gracias.